Vale chicos, ahora mismo me encuentro en el circo de las velas por una sencilla razón Este vídeo es un poco paranormal y sé que a mucha gente le va a interesar, así que quédate amigo El otro día en mi casa hice una ouija, que es básicamente un tablero y conectarte con un fantasma desde el más allá Y ese fantasma te va respondiendo si él quiere con una lupita Básicamente hay un abecedario entero, entonces te puedo decir por ejemplo su nombre, donde vivía, absolutamente todo lo que él te quiera decir Entonces chicos, el otro día ya que estaba súper aburrido en casa hice una ouija y creo que la cagué Me empezó a hablar un espíritu que se llamaba Aurus y hoy chicos voy a intentar comunicarme con él otra vez Pero esta vez para un propósito diferente, hoy es para decidir nuestra partida de Fortnite Así que nada chicos, quedaros hasta el minuto 10 del vídeo porque ahí está lo más interesante y lo más paranormal Empezamos con el reto Vale chicos, acabo de venir desde arriba que es donde me voy a comunicar con el fantasma y donde he hecho el círculo entre comillas satánico Voy a intentar comunicarme con Aurus que es básicamente como se llama el espíritu para que decida mi partida de Fortnite con una sencilla táctica ¿Os acordáis del Charlie Charlie? Pues más o menos igual, pero un poquito diferente Voy a entrar a la partida Pues data, acabo de apagar todas las luces y solamente tengo velas en todo el setup Chicos, primera decisión Normal o modo arena Esta decisión puede cambiarnos totalmente el rumbo de este vídeo Aurus, Aurus, Aurus ¿Cuál quieres? ¿Normal o arena? ¡Oh, oh! Chicos, se está moviendo Normal, no me lo quiero Joder, madre, fu, a mi cago en la leche Sin ninguna trampa, sin absolutamente nada Yo no he tocado en nada, lo acabáis de ver en las dos cámaras, en las dos Uff, menos mal que Aurus ha decidido que juguemos una partida normal Y no una de competitivo, porque los de competitivo son muy otakus ¿Por qué hay dos bananos con traje aquí? ¿Qué estás haciendo, Aurus? ¿Y ahora qué hago? Alguien que me lo explique Aurus, Aurus, Aurus ¿En qué localidad quieres que caiga? ¿A dónde voy? ¿Parque? ¿Finca Frenesí, que es la granja? ¿Señorio de la sal? ¿Osetos? Esto es muy importante Que se está moviendo Gente, que se está moviendo Señorío de la sal No me lo creo No me lo creo No me lo creo que se ha movido Aurus ha decidido que vayamos al señorío de la sal Se respeta su opinión ¿Pero por qué no a finca Frenesí? ¿Qué pasa? Que odias a los granjeros humanos A los cerdos A las vacas A las ovejas A los unicornios Que ni siquiera existen Además, se supone que la sal es mala para los espíritus Es que a lo mejor mi espíritu es un poco tonto Creo que no le debo insultar más Porque si no, a lo mejor se va a cabrear Vale, pillo este cofre Dios, qué pesado ese hombre ¿No? A lo mejor Aurus quiere que lo mate Pues eso es lo que voy a hacer Mira, mira, mira Le voy a caer en la cabeza Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te doy ninguna bala o qué? Bueno, y el de ahí al fondo ¿Cómo va a pillar, amigo? Aurus, Aurus, Aurus ¿Quieres que me tome el escudo o no quieres? Chicos Se acaba de mover así Sí quiere que me tome el escudo Muchas gracias, Aurus De verdad Eres un grande What is happening here? Vale, 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 vale Teyo Uy, uy, uy Que viene más peña Uy, qué bueno soy Coño Qué bueno soy Aurus, Aurus, Aurus ¿Quieres que abra el cofre? ¿O no quieres que abra el cofre? Uy, chicos Se está moviendo Se ha movido Se ha movido Se ha movido Gente Se acaba de mover Uy, gracias Menos mal Que ha dicho que abra ese cofre Porque si no No me hubiese podido echar el botiquín Muchas gracias, Aurus Tío Aurus 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 ¿Me he hecho el escudo O no quieres que me eche el escudo? Uy, ostras ¿Cómo se ha movido tú? Ya no me voy a sorprender tanto Porque... Buah, chaval Me cago en la leche Buah, muchísimas gracias, Aurus Tío Creo que se está portando demasiado bien Se va a venir una desgracia Que vamos a flipar todo el puto mundo Aurus A lo mejor te parece un poquito vacile ¿Pero quieres que mate a esta persona a granadas? Dice que no Dice que no, vale Perfecto Dice que no, chicos Dice que no Está cambiando Pero dice que sí Ha cambiado de opinión Amigo Que tengo que matar a este hombre a granadas Tengo que matar a este hombre a granadas Imposible, Aurus Imposible, cabrón Dios El mandito Amigo ¿Qué estás haciendo? Aurus ¿Mato a esta persona o no la mato? Tú decides, amigo ¡Eh! People I'm kid, kid, kitty I'm a cat Miau Aurus 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 ¿Quieres que mate a esta persona? O lo dejo libre, básicamente ¿Sí o no? Uh, chicos Se está moviendo Y dice que no, chicos Perfecto La voy a dejar libre Venga Te voy a hacer caso Y voy a dejar libre a esta persona Pero a cambio Me voy a echar en el botiquín Tú me dices una cosa Y yo te digo otra Vale Si fuese el que no Mira A granadas Tú Qué malo ¡Hala! A granadas Pues a granadas Toma granadas Aurus 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 ¿Quieres que deje el fusil? ¿Sí? ¿O no? Gente, gente, gente Se está moviendo Ah, sí Dice que sí Dice que sí Perfecto Dice que sí Let's go Ah, no Que eso me perjudica No te creo, tío No te creo Ahora mismo tengo que soltar el fusil Vale, esto Esto creo que ha sido de sobra Porque Aurus es del infierno Y estamos rezando a lo cristiano Hombre, normal Este canal es cristiano En este arbusto hay más gente Vale, no hay nadie Menos mal Llega a haber gente Y es pa' meterme un tiro En la garganta Madre mía Madre mía Madre mía Aurus Aurus me quiere demasiado Voy a pillar la minigun como fusil Locura Se nos ha ido a las manos Se te pira, eh Aurus Se te pira Bro, Aurus Mira, ni te voy a preguntar Si coger estos cofres o no Es que los voy a coger Porque yo quiero Y porque yo soy mejor que tú Vale, por favor, mini escudos Va, perfecto Uy, ese hombre sabrosón Ese hombre sabrosón Ven aquí, tonto Madre mía Pero si esto revienta más Esto revienta más Que el fusil azul Pero, ¿qué es esto? Vale, mi compañero Aurus Hostias, el francotirador Pues nada Tengo que dejar la minigun Y coger el francotirador Pues eso que me llevo Madre mía Tenemos más materiales Que Robin Hood En sus mejores tiempos Y eso significa Que ese hombre va a pillar Amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, mi cabeza Uy, mi cabeza Pero, uy, tu vida, amigo Fijaros lo que voy a hacer, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora mismo Joder, tío Pues me piro ¿Qué queréis que haga? Mira, me voy a zona Y aquí te espero Acá te espero, weón ¿Qué pasa si hago esto? Uno, dos Tres Y ahí, ahí Grande ropa Pa' tu casa Aurus ¿Qué hago? ¿Me quedo con el francotirador? ¿O cojo el bazooka? Ojo chicos Que se mueve Y bazooka Pues perfecto Pues nada Pues nos llevamos el bazooka ¿Qué pasa, Aurus? Que me estás trolleando Porque el trolleo Te está saliendo de momento mal De joderme la partida Porque mírame, Browstone Soy Moonlight En sus mejores tiempos De momento, Aurus Se está portando bien, ¿eh? Yo no digo nada A lo mejor se van a venir Más vídeos con él Aurus, Browstone Browstone ¿Quieres que mate A los tres últimos Que quedan en la partida? ¿Sí o no? Ojo chicos Para no, para no Ay, que está cambiando Para sí Pues perfecto El Aurus quiere que mate A todas las personas De la lobby Todavía es posible Tonto Que eres tonto Aurus Deja todos los mini escudos En plan locura ¿Sí o no? Ojo chicos Que va para no Gracias, Aurus Ay, que no Que va para sí Que maldito troll Que deje todos los mini escudos Los doce mini escudos Que tengo ahora mismo Me acabo de quedar Más calvo Que Calvichi Amigo Yo no tengo fusil Pero tengo una escopeta Que como te engancha Una escopetazo Una escopetazo Ah, que tienes también Tú Bye Destructor Y Tépico nombre De una rata Amigo Y como Y como está en directo Es que parto ahora mismo La mesa Bye Destructor Y Este hombre Eres tú Oh my fucking god Que me ha matado Un fantasma No señal No señal Creo que Aurus Está en el cuerpo De estos dos niños En uno de los dos Vale Un resumen breve No os expliquéis Que coño era eso Vamos a reaccionar A un vídeo Que ya estaréis viendo En el título Así que bueno Pues Reaccionando a Aurus Aquí con el primo Carlos Volví por culpa De mi primo Pero es que le pasa En la voz No me lo creo No me lo puto creo Esa edición Ese emoji La gota La gota Ni de gref Ni Ni Ningún Editor Puto Mejores tiempos Hermano 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 Gracias por ver este vídeo Si les gustó Tienes pulgado arriba Y si no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa al otro? Esta gente está Endemoniada Ronda 1 El primo Maltrato Vale Lamentable Acabo el vídeo Por aquí Adiós Do Lamentable ¡Gracias!